Bueno, al final, después de hacer el sendero, aquí están nuestros amigos Todos Míralos que cabrones Este es el mono aullador Y ahora vais a ver por qué Ahí está papá mono, papá mono aullador No, no, que no te iba a hacer nada Y ahí la familia Hola Ya ha conseguido su platanito Está lleno Se agarra con la cola Estos nunca bajan al suelo De hecho dicen que si un monito se le cae, nadie baja a buscarlo Porque consideran que no es digno de la manada Por no saberse agarrar Pues ya te va a caer Este sí que baja, por los plátanos sí que bajan No, 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 no